¿Qué? Candelario en Dacia, de Nueva Esparta será el principal, con la presencia de Jiménez, Jonathan Jiménez, José Moreno y el cuarto árbitro que será José Márquez. Regres de la Federación Venezolana de Fútbol, ahí están los trapos al revés, en protesta hacia la directiva y el cuerpo técnico del conjunto del Monagas, que torneo apertura y que por supuesto le genera esta molestia. Inicia el compromiso, está llegué Walter Carabobo, está jugando con 11 criollos. Esto es el torneo de apertura, Carlos Castro lateral derecho, el de Cumanacoa. Atención, aparece el Monagas por la banda izquierda, ¡gol! ¡Gol! Sí, sí, sí del Monagas, lo hace Francisco Navarrete, pelota dentro del área, levantó la cabeza, apenas miró, apenas giró y se la puso en el palo izquierdo al portero Eduardo Herrera y se va arriba el Monagas con este gol de Francisco Navarrete. Monagas 1, Carabobo 0. Y yo le voy a pedir al director Víctor Romero que me arranque un poquito desde atrás la jugada, cómo se genera el gol de Navarrete y es que Carabobo desde que arrancó el partido no la tocó, no la agarró nunca. Juega Eduardo Herrera, el arquero del Carabobo nacido en San Carlos, ¿eh? Es cogerén, Eduardo Herrera. Y ya posiblemente empiezan a adelantar un poco las líneas, vamos a ver este tiro de esquina. Aquí viene el servicio, era la maquinita, ¡ah! Buena peinada. El sagrado central, Carlos García, la pelota quedó frontal, ahí contiene ya sin problemas Eduardo Lima. Y Franco, Franco se dio vuelta, referencia bien en la marca. Ahora Pedro Lugo, la pelota venía montada al área, se complica, quejada, le quedaba y perdía, que intentaba sacar el remate de pierna derecha, termina sacando esa pelota en el fondo, Guillermo Octavio, apelado a uno de los talentosos, ¿no? ¡Uy! Aquí le quedó a Navarrete, ¡eh! El remate abierto. Es lo que te digo. Se había quitado bien el arquero Eduardo Herrera y Navarrete en la definición falla. Garcés, es un equipo que, a ver. Esta segunda mitad, se persigna Candelario y comienza el segundo tiempo, está ganando Monagas. 1 a 0 desde el minuto 7 con ese gol de Francisco Navarrete. Coordinado que está el equipo. Aquí la pelota Pedro Lugo dentro del área, aquí está Darparía. Harold con el segundo, Harold se cayó. ¡Haron! La sacó Leopoldo Jiménez en la valla. La pelota que acaba de sacar Leopoldo Jiménez. Vemos de nuevo. Primero la toca, ahí la amabó con la mano, pero no le pega con la mano. Y desde esta toma, la pelota la saca afuera, el paraguas Jiménez, sin que la pelota haya pasado la línea. La ve otra vez. Aquí la levanta, aquí amaga con la mano. La pelota no toca, no toca. No le da en la mano, no le da en la mano. Y aquí va. Te digo, si le hubiera dado en la mano, la pelota se eleva más. No hay gol. No hay gol, no hay gol. De la juego, no hay gol. Su rendimiento colectivo, ahora con Eiber Díaz y Pierre Pluquino, como dos atacantes fijos. Que mete Quijada por el medio para Farías, se le devolvieron a Quijada que está habilitado. Aquí va el zurdo, le pegó por afuera. El remate de Ruber Quijada, que gran llegada de Monagas. Barrete por parte del conjunto del Monagas y va a ingresar el morocho. Oscar Briceño en esta segunda parte es la primera. En la campaña también los tiene Eder Farías. Aquí va Eiber Díaz. Eduardo Lima en dos tiempos. Viene Eiber Díaz, suelo contra el mundo. Entre tres sacó ese remate de media vuelta que controla sin problemas, Eduardo Lima. Ahí está Licañas. Y están en su derecha. Ahí está Darío Martínez. Va a ingresar con la camiseta. Se va. Y es Franco Diamante Acosta. Vale, va Harold, 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 Harold. En velocidad, que bien enganchó. Se resbaló Jenner. A ver si mete el centro. Lo colgó el segundo palo. Está buscando el rezo. ¡Sombrero, golazo! ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, sí! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Lo hace Eder? Lo hace Eder Farías, el goleador de Maturín. Por arriba su cuarto gol de la campaña. El segundo de Monagas el día de hoy. ¡Gana Monagas! Con este tanto de Eder Farías. Monagas dos. ¡Eso sí! ¡Gol! ¡Gol! Terrible en la marca, Ángel Ojeda. Cuánto espacio dejó. Y la pelota que llega al área. Perfectamente libre. Farías y la pelota que termina en gol. En este tipo de jugada que no había planificado. Que no había elaborado Monagas en la primera mitad. Que era ni peroso. Se acomoda el equipo ahora con Leopoldo Jiménez y Peroso como volante recuperador de Monagas. Ahí está la modificación. Jacobo Koufatti. Punto 38 del segundo tiempo. 84 ya de partido. Pelota abierta. Aquí recibe Leopoldo Jiménez. ¡Abierto! ¡Gol! 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 Lo futbolístico. Lo va a ver usted por ahí. Jugaba la pelota ahora Pierre Fluquino dentro del área. ¡Wattsker! Lima en dos tiempos. Entre las piernas iba esa pelota peligrosa. Este chavo tiene un futuro enorme. ¡Eh! Bien Wattsker. Tiene un futuro enorme. Tiene una potencia. El principal candelario andar se indica el final del partido. ¡Ganó Monagas! Dos goles por cero. Con esos tantos de Francisco Navarrete al minuto 7. En el segundo tiempo de Eder Farías 2 por 0. Se quita la mala racha el equipo de Alí Cañas con esta victoria. Luego de cinco partidos sin poder ganar. No así el carabobo que intensifica su crisis. ¡Ganó Monagas!